Esta esencia única, ay no amigos, yo me explayé, me fui como gorda en tobogán y no mide, la verdad es que no, en ese momento no vi las consecuencias, no me acordé de los canales del chisme, pero miren, hasta les, como dice el Gus, les estoy dando de comer. Había una, es que, no sé si recuerdan, pero es que hasta me salió una española, una española diciéndome que me estaba ayudando, es que me salió y me dice que me estaba ayudando, pues. Sí, Elsa Cruz, yo te entiendo, uno enojado, o sea, no piensa antes en sus sentimientos. Igualmente, que me estaban ustedes diciendo, que es que salieron muchísimos canales, y entre esos canales salieron hasta dos españolas, pero en la otra la verdad es que X, pero una, la verdad es que resultó muy así de que, es que te estoy ayudando, me escribió en el Instagram, y todavía me estaba mandando sus publicaciones para que yo compartiera su contenido, porque me estaba diciendo, oye, yo te estoy ayudando, tía, y yo así de, ¿en qué momento me estás ayudando, tía? No, pues te estoy defendiendo, ni madre, es que me estaba defendiendo, estaba dándole entrada a los otros canales, estaba yo leyendo, pero es que la verdad metí la pata, dije que enredé las historias, y le metí tres javibis a tu mamá. ¿Qué opina tu suegra? En pantalla se veía que te quería mucho. Es que ahorita, mi querida Judith, todo lo que diga será usado en mi contra. Claro que sí, Judith, al rato voy a salir ahí. No, es que la mexicana ya está durmiendo con el egipcio, miren. No, es que la mexicana ya está durmiendo con el egipcio, miren.